Cuando te acuerdes de mí Ella era un sol pero el viento Y mandame un sentimiento Que me hablo un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayudé en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El hogar de mi mente El hogar de mi mente Que es poderme Junto a ti 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 No meawan No me sense que me gusta esconderme Examina un hogar de mi mente Como tu se me va a dar O cantila Pues c starred en ti Gracias.